Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo estás Estefanía? El día de hoy te traemos esta Serenata festeando tus cumpleaños Con una hermosa sorpresa de parte de aquí Que Dios te bendiga que cumplas muchísimos años malas Serenata de parte del grupo Todo su amor Esperamos que te guste hoy 10 de octubre Junto al Mariachi Juvenil ¡Suscríbete al Mariachi! Soledad de infancia Volv a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Volv a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rincón suya en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Le daré mi amor Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Que viva el amor, así que un aplauso bien fuerte, bien bonito ¡Sí, señores! No, ese aplauso no se escuchó Que se escuche fuerte el aplauso, la bullita Eso es, totalesca fiesta ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo te va? Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Que cumplas muchísimos, muchísimos años más Esta serenada con muchísimo cariño Para ti de parte de este muchacho Que tanto te quiere, tanto te ama De Fernando Pero un besito, sí, sí, se lo merece Un aplauso, qué eterno Para ti con muchísimo amor Y vamos a cantarles a Piverde y bien bonito Así que nos acompañan todos Con las palmitas de este muchacho Con las palmitas de este muchacho Que Dios te vas a cumplir Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y la palmitas de este muchacho Y la palmitas de este muchacho Y la palmitas de este muchacho Allí vamos a donar una pensión Y la palmitas de este muchacho Vamos a empezar por emociones Somos queridos Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga conmigo muchos más Que la gente la tiene que cuidar Que de mi padre Y de la vida le faltará Y que nos cumpla feliz Muy feliz Que seamos todos en este alimento Que nos cumpla feliz Que seamos todos en este alimento Y después de donde llegamos a mí De compartir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi padre No me tengo y daré Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Y ese aplauso bien fuerte Bueno Estefanía No sé si quiero decir Algunas palabritas Las palabras de él Ahorita las dice No te preocupes Tú la vas a decir primero Tú primero Estefanía No la quiero escuchar Bueno pues inicialmente Quiero hacer las gracias A José Y a mis papás Por todo esto que organizaron En realidad no me esperaba tanto Y pues gracias a todos Los que están acá Por acompañarnos Y pues en verdad Doy gracias a Dios Por este novio que tengo Y por el futuro Esposo y papá Un aplauso Bienvenido Las palabras de él Ahorita Tú otra Vamos Primero Ay Dejamos que hable la peorita A ver Que te quiero mucho Vamos con eso Bien bonito Para que la abrace Siempre Y eso que dice Porque él nos dijo Que él contigo Aprende Contigo previdí Que existen Que existen nuevas y mejores Emociones Con ello Quiero aprender A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprende Aprende Que la semana Tiene más de siete días A ser más llores Mis cortadas Serías Y a ser dichoso Y yo con el tío Aprende Con estigo Aprendí A ver en las luces Del otro lado De la luna Con estigo Aprendí Que tu presencia Ya no la cambio Por ninguna Descubrí Que puedo un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este luna Las cosas buenas Ya contigo Las he vivido Con estigo Aprendí Que yo nací El día Que te conoció Y ese aplauso Qué bonito No sé ni qué tal No sé ni qué tal No sé ni qué tal Para evitar Que triunfamos Si el mundo Ya se carizó Aquí seguimos Los dos Sin anunciar Ni ocultarnos Por entregar Nuestro amor Sería tapar Con un dedo Y a luz y venisa Del sol Negar la gracia De Dios De ver que lo carico Es Amor Y nada Nos pudo separar Luchamos Contra toda Incomprendición El cuento Ya no hay nada Que conectar Te unfamos Con la fuerza Del amor Con nuestros Amigos Para gritar Que no hay Señor Y si es pecado El amor Del cielo Es explicación Porque es mandato Divino Y ese aplauso Seguimos o paramos ¿Qué dicen ustedes? Siga, siga Siga, siga Bueno, vamos con esta hermosa canción No, sin antes una bullita Para la penaltianda ¿Alguien quiere decirle algo? Que no sea nuevo ¿Alguien quiere decirle algo? Aquí a nuestro retoño Bueno Pues Pues No, con su hermosa canción ¿Qué es eso? Se me da mi hija dorada Gracias a Dios Yo con un buen hombre Yo con un buen hombre Yo también Y bueno Les doy la felicidad del mundo La felicidad del mundo Que ustedes se pueden merecer En este mundo O sea Para mí es una gran mujer Y un gran hombre Entonces Dios los bendiga Y bueno La mejor de las suertes Y un aplauso bien fuerte Les invito para que vaya Les doy un abrazo A su mamá También Y vamos Con una hermosa canción Una hermosa canción Muchachos Así que Les doy un aplauso Bienvenido Para el mariachi juveniles Primera clase Les aplausos Muy lindos El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas Verte otra vez Dime que no está perdido Quizás me animo Y te pido Verte El sábado A las diez El color de tus ojos Se robó Mi atención Te vas metiendo Dentro de Mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón O vestido Robas Y respiras Hoy Que más quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve Realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar ¿Eso qué es esto? No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas Tú me loco Yo solo sé Que te pido Me enamoré Y eso merece un beso De grande Y también merece un aplauso De un bonito Que vibra amor Que más quisiera Que fuera El sueño Que se vuelve Realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Eso que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que te pido El amor Y ese aplauso Bien lindo Bueno Vamos con esta hermosa canción Todas las canciones Que estamos contando Ella no las dio Que te amaba mucho Así que vamos con esto Bien bonito Tranquilo chiquito Y esto Que dice así muchachos Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero Se puso a cantar Se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Niña hermosa Y te puso Una rosa La vida Que me voy a llegar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Te puso a cantar Mi amor Mi amor Mi amor Me voy a ir Ya está decidido Otra vez Y bueno ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué significa? Si me muero, si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y ese aplauso bien bonito Y ese aplauso bien bonito Que ya me lo llevaron Tacho ¿Quién más lloró? ¿Este el único? ¿No me hagas eso? Y vamos a seguir con esa hermosa canción Porque él nos dijo que te va a amar Todo, pero todo a su vida Así que muchachos Esto que dice Y ese aplauso Porque eso no se ve todos los días Que se escuche ese aplauso Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrán las flores de memoria Tendrán las flores de memoria Tendrán las flores de memoria Y el aplauso Tendrán las flores de memoria En el primavera, en el verano, comentaré el calor, unir mi pasión. Y en el otoño, cuando las hojas caigar, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el calor de mis corazones. Y te amaré toda la vida. Y ese aplauso bien bonito. Bueno, se van erizando porque ahorita van a bailar con nosotros. Bueno, de una vez para que no lloremos más bien. Fuerte. Bueno, se hizo porque vamos a bailar un ratito. Así que nos acompañamos en la palquilla para que no me lloremos. Palma, 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 palma. Ay, mirale, todos los ojos, mirale, todos los ojos, mirale, todas las hojas caídas. Ay, mirale. Ay. Ay. Ay, mirale. ¿Cómo se llama el homenaje a? Estefa. Estefa. ¿Lo dejamos como este? Estefa. Sí. Listo, todos. Estefa bien bonito. Listo. A ver. Ay. Estefa. 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 Y el mirale. Y el mirale. Quiero decirle que yo. El mirale. Cuantas gracias. Y el mirale. Ay. Estefa. 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 Ay, Estefa. 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 Bueno. Ya como se perdieron, que se escuche la bulla, que parezca fiesta. Una bullita, que se escuche. No. Va, ese me gusta. Segundo aviso. Otra vez. Otra vez. Una bullita, que se escuche la bulla. Eso. Bueno, ahora van a mirar un segundito al mariachi, por favor, para que baile con nosotros. También. Bueno, sigue, sigue. Siga bailando, siga bailando. ¿Quién no vas a querer bailar? ¡Ay! ¡Viva! Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu copia, es Guadalajara. Muchacha bonita, la perra más rara, de todo Jalisco, es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar a los mariachis, oiré como suena, y sufrir hasta el cielo. Ya llegó primera clase, venimos a celebrar con familiares. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram, como mariachijuvenilprimerclase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram, como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. Un abrazo y que Dios los bendiga. Bueno, vamos a hacer una cosita. Van a ponerle pausa y un momentico al baile. Van a mirar hacia el mariachi. Estefa, si quieren pueden volver al puesto. No, no se preocupe, muchas gracias, Dios, muchas gracias. Y nos van a acompañar con la palma. ¿Listo? Mirando todos al mariachi. ¿Listo? Hecho para acá. Listo, palma, 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 palma Un, dos, tres, semane chini, primera clase Un, dos, tres, semane chini, primera clase El baile el perro, que lo baile el agua, que lo baile bajado, que lo baile bojado, 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 bojado El baile el perro, que lo baile el agua, que lo baile bajado, que lo baile bojado, 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 bojado Sí, se lo aprendió Bueno, me van a escoger cinco mujeres, las que tú quieras Listo, las que más hayan llorado para que vengan de la salida de eso Una por aquí Una, miren Dos, 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 dos Dos, 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 dos ¿Listo? A ver, niñas, ustedes cada una va a escoger el mariachi que quieran ¿Listo? El que quieran ¿Listo? Ya Si se puede oír, mucho mejor Ya 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 Ah, nos tocó Ah, nos tocó No, pues, qué pena Listo, se van a hacer detrás del mariachi, por favor Ven para acá extrema, ven para acá, eso es Listo Van a hacer lo mismo que el mariachi Yo sé que le tocó, que fue obligación, pero no sé, vaya bien Listo Ya está ahí aquí Va prendiendo la foto hoy. Y la palpita, palma, 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 palma. Un, dos, tres, cuatro, seis, pasitos. Se pierde una fiesta, esta noche no debería que arregla y cena. Porque muy bien la serrucho, serrucho, serrucho. Esta noche no serrucho, serrucho, serrucho. Y porque soy de la clava, 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 clava. Y yo soy súper vintero. Y yo soy súper vintero. Y por eso dije de la clava, 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 clava. Y el aplauso que... Bueno, ahora se van a hacer al frente del mariage. Se ve que no es bonito. A ver, cada una, cada una mirando el mariachi. No lee la espalda, no responde. ¿Listo? Preparada. Sí. Va. Y la palpita, palma, 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 palma. La mano y la cinturita, moviendo la caderita. Un, dos, tres, el mariachi. ¿Qué del vale el perro? Que lo vale el perro. Que lo vale bahajabua No se vayan, no se vayan. ¿Saben qué es lo mejor? Que ya había ensayado. Oye, me gusta. A ver, bien bonito, bien fuerte. ¿Cómo dice? Estefa. Es un aplauso bien fuerte. Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable, muy querido. Bueno, y para todos ustedes, este ha sido el María Chihuahua Primera Clasa. Muchísimas gracias por invitación. Yo les digo un aplauso bien fuerte, bien bonito para todos ustedes. Les recordamos que los pueden seguir en todas las redes sociales. En Facebook, YouTube, Instagram como María Chihuahua Primera Clasa. Así que, una bonita que se escuche por fin a los comodinos. Un aplauso muy lindo para los muchachos, muy profesionales. ¡Aplausos serios! Bueno, eso es. Queremos entregarte también eso, un pequeño detallito con muchísimo amor para ti. Ese pequeño recordatorio de esta fecha tan especial que Dios se bendiga, que cumples muchísimos, muchísimos años más en compañía de toda tu familia. Así que, un aplauso bien fuerte, bien lindo. Bueno, y antes de despedirnos, la mamá nos dijo ¿Dónde está la mamá? ¿Qué se dice la mamá? Mamita. Mamita, ¿eh? Venga pa' acá, nos estén. Ella te quiere dedicar una canción. Así que, la invito y yo creo que esta canción también se la puede que el suelo sea su hijo. Así que, las invito para que pasen. Se hagan al ladito de sus hijos, por favor. Eso, les den un abrazo. Y eso te dice... ¡Un aplauso, qué bonito! Esto es muy bonito para ustedes y el aplauso que se escuchen. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fue la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz moría por sentir dos piernecitas frágiles pateando en la oscuridad de mi misterio maduro. Soñar no cuesta, no. Y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo y con los ojos húmedos yo te esperaba. Yo te esperaba imagínate así que es el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerto de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo. el aplauso bonito para ellos yo te esperaba imaginando sigas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerto de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo. yo te esperaba y en el espejo te miraba mientras ya te amaba fuerte el aplauso para ustedes de esta manera se estén para el Chivo en el Primera Clase muchas gracias por la invitación recuerda seguirnos en las redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase y un aplauso para ustedes ya no más lágrimas te invitamos para una foto con los chicos no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook en YouTube y en Instagram queremos verte contenta vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase te invita a disfrutar